En sesión de la Diputación Permanente del 17 de junio, la diputada Ernestina Castro Valenzuela presentó iniciativa con punto de acuerdo exhortando a la Fiscal General de Justicia del Estado a que tanto en Cajeme como en los demás municipios de Sonora se investigue y castigue a los responsables de la quema de gavilla o esquilmos. El objetivo es terminar con la impunidad y que no quede sin sanción esta quema nociva para la salud de los habitantes en estos municipios agrícolas, donde se tiene por costumbre esta práctica que por décadas se ha llevado a cabo ante la omisión de las autoridades. Es necesario, dijo la diputada Ernestina Castro, que se ejercite la acción penal correspondiente ante los tribunales estatales y se inician los procedimientos que marca la ley y con ello evitar que la quema de gavilla y esquilmos en el Estado sea un delito que quede impune y sin sanción alguna. También solicitó que se exhorte a los ayuntamientos en los que se realizan quemas de gavilla, a efecto de que se realicen, a su vez, los actos de verificación e inspección que legalmente les corresponden en el ámbito local para prevenir ese tipo de prácticas y sancionarlas. Es lamentable que a pesar de que tenemos tipificado como delito la quema de gavilla o esquilmos en el Código Penal del Estado sea letra muerta, ya que la autoridad que constitucionalmente es facultada para investigar los actos constitutivos de delitos en el Estado no haga nada al respecto, situación que influya que las personas sigan realizando esta práctica que se ha normalizado en el Estado con total impunidad externo. La diputada Castro Valenzuela advirtió que de no actuarse en este sentido de forma expedita, bien se podrían fincar a los titulares de las agencias del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado responsabilidades de ley por omisas incompetentes o negligentes en el cumplimiento de su deber. Este mismo año, en el mes de marzo, a iniciativa de la misma diputada Ernestina Castro, los legisladores del Congreso del Estado de Sonora aprobaron durante el pasado periodo ordinario hasta seis años de prisión para quienes quemen gavilla o esquilmos. Además de pagar con cárcel, quien o quienes insistan en esta situación desacatando la ley, se les aplicará una multa de 1.000 a 2.500 sumas con un valor de 89.62 pesos por uma, es decir, que la multa podría elevarse hasta más de 224 mil pesos. De igual forma, se sancionará a quien brinde información o documentación falsa o incorrecta a las autoridades para conseguir los permisos de incineración. Lo que ahora piden los diputados es que la autoridad estatal aplique esta ley y Castilla quien incurra en este, ya que es un delito.